Pre Chaya 2019. Elegimos los mejores músicos y bailarines para actuar en la Chaya 2019. Categorías, mayores y challerito. Selectivo en Chilecito. 29 de noviembre, 20 horas. Plaza de la Cultura. Pueden participar artistas de los departamentos Chilecito y Famatina. Por las bases e inscripciones, acercate a la Dirección de Cultura de tu municipio. La Rioja es Chaya en febrero. Secretaría de Cultura. La Rioja de todos.